Conocen los fundamentos y prácticas para una eficiente fertilización en las etapas de crecimiento y producción del cafetal y su estrecha relación con un análisis de suelos y la mejora de tus rendimientos. Colegas cafetaleros, estos fertilizantes que ven acá serán usados en nuestros cafetales jóvenes, técnicamente que se llama fertilización para crecimiento. Pero ¿a qué llamamos café en crecimiento? Se llama así a la planta desde su siembra en campo definitivo hacia los dos años. Pero muchos socios me preguntan, ¿por qué fertilizar estas plantas si aún no me van a producir granos de café? ¿Por qué? Eso sería como botar plata al agua. Muy buena pregunta, Pilko. A mí también me han preguntado lo mismo y este momento es importantísimo para resolver ese problema. Le escuchamos, Inge. Entonces, amigo Pilko, vamos al campo, ¿te parece? Muy bien. A ver, Pilko, un cafetal bien manejado va a tener 20 años de cosecha, no lo olvides. Eso quiere decir que vamos a tener platita por todos esos años, ¿verdad? Así es, Pilko. Por eso es importante fertilizar en la etapa de crecimiento, cuando la planta tiene que alimentarse para que todas sus partes crezcan fuertes y sanas. Especialmente la raíz, que es parte por donde se alimentará la planta durante toda su vida útil. Muy bien dicho, Doc. La raíz es como nuestra boca. Si no se desarrolla bien, el cafetal finalmente no nos dará el máximo de granos, lo que realmente nos interesa. Por eso, a más café, mayor será el ingreso, Pilko. Además, hay que recordar que la productividad del cafetal va en aumento solo hasta los 8 años, cuando esté en el pico de producción. Y de ahí hay que planificar la poda de renovación respectiva para mantener los niveles altos de producción. Por ello, todos los años debemos fertilizar y garantizar una buena nutrición para nuestra plantación. No olvidemos eso. Colegas, ahora que ya sabemos la importancia de fertilizar el café en crecimiento, hablaremos de qué tipos de insumos vamos a usar. En el mercado existen fertilizantes de muchas marcas, tipos y precios. Además, el fertilizante a usar dependerá si el cultivo está con sombra, tipo de suelo y edad del cultivo. Por eso, Solidaridad ha desarrollado una propuesta de fertilización, tomando en cuenta las características generales de los suelos del Alto Mayo en la región San Martín. En un sistema agroforestal con 5.000 plantas por hectárea y un promedio de producción esperado de 35 quintales. Por ello, es que debemos tener mucho cuidado con la garantía de nuestros insumos que compremos. Hay muchos abonos bambas en el mercado que nos hacen perder plata y tiempo. También al recomendar estos productos, hacen que los productores desconfíen de sus técnicos. Cuando lo que ha pasado es que no han comprado fertilizantes, sino estafa. A mí me sucedió justo eso, Ingrid. Cuéntame tu experiencia, Pilko. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Así es, Marvin. El año pasado compré bien barato 50 sacos de guanudizla y caí en la trampa. Resultó que solo tenía el 2% de nitrógeno, cuando lo normal es que tenga 10%. Me ensarté bien fuego. Perdí plata y tiempo. Qué lástima, Pilko. Por eso, compremos nuestros productos en una tienda de confianza. Compañeros, aquí quiero ser bien claro que la formulación es la que viene de un análisis de suelo y esta se debe hacer cada dos años, que se hacen en la zona y son baratas. Con estos resultados y con el asesoramiento técnico de cada organización, obtendrás las dosis exactas y los productos específicos a usar. Para comenzar, queremos indicar que la fertilización dosificada durante los dos años de plantado el cafetal, las cantidades de DPK van a ir variando de acuerdo a la edad. Entonces, para la etapa de crecimiento, vamos a aplicar nuestro fertilizante. Si fertilizamos a los 10 meses, nosotros hemos hecho algunos cálculos y se necesitan 90 kilos de yaramida hidrán y 56 kilos de fosfato diamónico. Y dígame, doctor, ¿cuánto de fertilizante le pondremos a cada planta? Sencillo, estimado amigo, si tenemos 146 kilos del producto, aplicar para una hectárea y para 5 mil plantas, entonces para cada planta se aplicará 29 gramos del producto. Para medir la cantidad que vamos a poner a cada planta, vamos a necesitar una gramera y con la ayuda de una botella, vamos a hacer nuestra medida, la cual va a servir para nuestra aplicación por planta. Los héroes cafetaleros proveen al cultivo de los nutrientes necesarios para lograr buenos rendimientos, conservando la riqueza del suelo al restituir los nutrientes extraídos, practicando una caficultura sostenible en el tiempo. Recuerda, amiga y amigo productor, que la fertilización es la mejor opción.